Más información, miren, de estos señores que fueron al cajero al Hospital General Regional 1 del Seguro Social, aquí en Gabriel Mancera, y dijeron, vamos al cajero, no traemos la clave ni traemos la tarjeta, quédémonos el cajero. Bueno, pues este, está en el sótano, este cajero, o estaba en el sótano. Mire, 15 vigilantes, vigilancia privada, ojo, 15. ¿Cuántos creen que vio algo? Nadie. El cajero acababa de ser llenado. Se tomaron más o menos una hora en desprender el cajero de toda la seguridad. Y nadie lo vio. Nadie vio nada. Más o menos unos 13 estaban por ahí despiertos que se hicieron patos. Los otros 13 o 12 estaban dormidotes, ¿no? Nadie habló al 911. Raro, ¿no? Raro, raro. En la clínica número uno del Seguro Social, aquí en Gabriel Mancera.